hola amigos de su canal nicaragüense como están vean hoy pues managua y varias partes de nuestro país fue estremecido por un fuerte temblor en la capital mis amigos bueno 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 el calor es fuertísimo en la capital se siente en cualquier parte del país que vayamos las altas temperaturas casi a 36 y 38 grados centígranos en algunas ocasiones eso provoca fallas provoca estos fenómenos telúrgicos en managua y muchas partes del país se dejó sentir se dejó sentir un fuerte temblor de 5.1 en la capital muchos barrios de nicaragua repórtese como está repórtese mi amigo repórtese mi amiga que está en alguna parte algún departamento de managua si sintió este fuerte temblor este fuerte sismo en la capital hoy 24 de febrero sacude la capital un fuerte temblor así es que bueno tomemos las medidas necesarias tomemos las medidas con los pequeñitos que están en casa mantengamos las puertas abiertas no mantengamos enllavado a los ancianitos pues cuidemos los muchísimo a la hora de salir a la hora de escapar de una casa pues que quizás está en escombros que quizás está a la orilla de un sector de un cauce hemos visto en varios vídeos como en parte de managua hay casas que se encuentran en lugares pues altamente se puede decir riesgoso vivir así es que mucho cuidado este este temblor este sismo se puede dejar sentir nuevamente en la capital así es las temperaturas son super alta tomen hay que tomar mucha agua aquellos que también están padeciendo de la presión del corazón ahora las temperaturas en nicaragua son increíbles increíble increíble en la mañana amanece algo frío después la alta y baja temperatura también eso provoca algunas consecuencias en algunos gripes en otros tos en algunos infecciones en los pulmones y así en la garganta hay que cuidarnos hay que cuidarnos mis amigos hay que vitaminarnos y sobre todo pues pidámosle a dios que tome control de todos estos fenómenos sísmicos que ocurren en nuestro país esperamos que no se repita estamos aquí haciendo este vídeo desde el hormigón desde el hormigón subiendo está cerca acá la embajada de los estados unidos también estamos cerca de la sososca de donde tomamos más agua la mayor parte de los nicaragüenses comparta este vídeo con sus amigos con sus familiares pues gracias a dios esto hasta hasta ahora no ha pasado a más no ha pasado más esperemos esperemos mis amigos ahora aquellos que andan en autobuses aquellos que vienen de sus trabajos de sus empleos y vienen manejando aquellos vienen con bastante gente en los autobuses hay que dejarlos bien estacionados hay que bajar a la gente en lugares pues los lugares que son apropiados que están establecidos que están señalizados aunque se estén haciendo modificaciones en algunos sectores del país siempre pues hay que tomar las medidas que sean necesarias bueno fuerte temblor sacude sacude la capital sacude nuestro bello país nicaragua así es que si usted siente fuerte temblores sismos pequeños escríbanos el 55 02 14 71 desde donde ustedes sintió este fuerte temblor en nicaragua escriban al 55 02 14 71 si hay algún daño algún desperfecto también en su hogar en su casa en alguna pared hay que tener mucho cuidado hay paredes que se cuartean que se parten aunque quizás este temblor muchos días estamos haciendo demasiado escándalo con un temblor citó managua pues ya es costumbre que tiemble a cada rato pero bueno hay que tomar las precauciones necesarias no hay que confiarnos y sobre todo pues creer que estamos siempre siempre seguro bajo la mano de dios si estamos bajo la mano de dios pues nada nos va a poder hacer daño bendiciones para todo bendiciones desde su canal nicaragüense escríbanos al 55 02 14 71 desde donde se dejó sentir este fuerte temblor en managua lo sentimos fuerte aquellos que estábamos haciendo algo sentado se sintió fuertísimo mis amigos se sintió fuertísimo a pesar de ser un sismo de 5.1